La hija de Marcelo sorprendió al contar el por qué. Estar en pareja con un futbolista tiene su lado positivo y su lado negativo. A pesar que en la balanza pesan más las cosas buenas, como un buen pasar económico y recorrer el mundo, también hay que saber lidiar con situaciones como mudarse de un lado al otro y comenzar una nueva vida. Esto mismo le pasó a Micaela Tinelli ya que su novio, Licha López, dejó de jugar en Boca y pasó a ser parte de Solos de Tijuana, un club mexicano. Si bien el futbolista ya se encuentra en México, la joven todavía no viajó a verlo ni a instalarse con él en el país. Sin embargo, en las últimas horas un llamativo posteo de la diseñadora hizo pensar a muchos que estaba viajando a su nuevo destino para comenzar una nueva etapa junto a su pareja. Último atardecer en Uruguay. Hasta prontito, escribió Micaela en su cuenta de Instagram, junto con foto en la que se ve disfrutando de la caída del sol en la galería de su casa. De la bollita, en Punta del Este. Atentos a sus posteos, sus más de dos millones de seguidores le desearon muchos éxitos en su viaje y en su nueva mudanza, pero la hija de Marcelo aclaró que todavía no tiene pensado instalarse allá. Voy a responder lo siguiente, porque me ponen éxitos en esta nueva aventura, buen viaje, expresó y continuó, me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón. En ese sentido, aclaró que llevará a sus dos perros a México y que todavía no pudo organizarse, y también después me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar. Por último, en sus historias de Instagram, agradeció los buenos deseos de los usuarios en esta nueva etapa de su vida, gracias igual a todos los que me desean suerte, pero yo les voy a ir contando todo, obvio, voy a compartir con todos ustedes como lo hago siempre. De esta manera, Mika contó que si bien abandonó el país vecino y se despidió de sus amigas, todavía no planea viajar a Tijuana para acompañar al jugador que ya debutó en su nuevo club e incluso metió un gol. Primero, cumplirá con un viaje pendiente que había programado hace tiempo, y luego se organizará para viajar con sus mascotas. Primero, cumplirá con un viaje pendiente que había programado hace tiempo. Primero, cumplirá con un viaje pendiente que había programado hace tiempo.